Ok. Ahí va. ¡Ayuda! Ahora sí, ya tengo miedo, de verdad. Yo quiero que me bajen de aquí. Vengo llegando a Niagara Falls y no estoy volteando a ver, pero creo que estoy a punto de mojarme. No es la cascada más alta del mundo, pero definitivamente es la que más mueve agua. 2,400 metros cúbicos de agua por segundo. Te vas a mojar, pero vale la pena. Niagara Falls se encuentra en la provincia de Ontario, ha sido frontera con Estados Unidos. Mucha gente viene aquí para conocer sus famosas cataratas. Pero además, aquí puedes encontrar más cosas, como restaurantes y viñedos y actividades al área libre, en donde puedes llevarte un par de sorpresas. Aquí vamos. Cuando uno piensa en Niagara, lo que se te viene a la mente son las cataratas. Pero en otros lugares, como de Pearl Morissette, donde está uno de los mejores restaurantes en Canadá y un viñedo muy chido. Hoy vamos a conocer a Francois, nos va a dar un tour y vamos a probar su vino. Hay más de 60 viñedos en la región de Niagara, de los cuales varios son reconocidos internacionalmente. Esto convierte a Ontario en el principal productor de vino en el país. Nos definimos nosotros como productores de vinos tradicionales. Trabajamos con lo vivo. Y no añadamos cientos de productos para desarrollar un producto que sea reproducible. Nosotros acompañamos. A lo mejor sería más como buscar hacer una colaboración con la naturaleza. Claramente, es una colaboración, es bien dicho. Me gusta mucho esta palabra, te la voy a mangar. Colaboración. Esto es para escupir, porque en mi mundo si bebo todo lo que pruebo. Te duro todo el tiempo, ¿no? Exactamente, hay miles y miles de litros de vino aquí. Y vamos a probar el mismo vino ahora, pero en concreto, en huevos de concreto. Así que es el mismo vino, las uvas vienen del mismo sitio. Y la diferencia es que los dos están en su contenedor propio desde el inicio. Hace casi un año que están en estos contenedores. Cada cazuela, como las llamo, va a dar un toque distinto. Cada vez que cato algo, estoy pensando en lo que va a ser el final, todo junto. Ah, como asamblar. Sí, exactamente. O, mejor dicho, colaboración. Platicar con François me ayudó a entender que cada botella de vino natural es un vino único y lleno de vida. Pero además del vino, Pearlmore se cuenta con un restaurante, considerado como uno de los mejores en Canadá. Dani y Eric son los chefs de este lugar. ¿Puedes darnos una declaración corta de lo que sería el restaurante ideal? Un restaurante ocupado. Un restaurante ocupado es el restaurante ideal. Un restaurante ocupado. En términos de lo que estamos intentando hacer, un restaurante ocupado de lo que es lo que sea. Y, bueno, un despedida, un buen vibe en el habitador. Un restaurante ocupado. 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 en el trabajo ambiente y en la cultura de los restaurantes en general, que incorpora el elemento de la no-tipping y la manera que se estructura el sistema de minima hierarchical en el actual dining room. Mi padre me dijo que un buen negocio es un negocio donde todos los participantes obtienen un buen negocio. Es que es el punto de la capitalismo, ese concepto. Que alguien tiene una idea y se va a correr con eso, y esa idea se beneficia a la comunidad en una manera que otros miembros de la comunidad pueden construir sus propias ideas y eso se construye de ahí, ¿verdad? Pero es todo sobre el mejoramiento de un ambiente, no solo sobre la toma de trabajo. Otra cosa que puedes hacer en Niagra son actividades al aire libre. Que va desde meterse a los rápidos en una lancha super poderosa. Hasta visitar parques, como Whirlpool Adventure Course, en donde caminas por cuerdas flojas y te avientas por tirolesas. La neta es que las alturas me hacen sentir muy incómodo. Por eso hoy vine aquí a Wild Play Adventure Course. No es que tenga miedo, solo me siento incómodo. Ya no he vuelto atrás, ya pusieron el arnés, pusieron el casco, y pues a darle, ¿no? Ni pedo. Subo, me amarro la tirolesa y me aviento. Suena bastante sencillo, vamos a ver qué onda. Subo, me amarro la tirolesa y me arruiné. Ok, vamos a ver. Subo, me amarro la tirolesa y me arruiné. Sí, vamos a ver. Ahora sí, estoy comiendo. Voy a seguir adelante. ¿Soy para que me bajen de aquí? Vamos a ir, ¿oy vamos a ir, o vamos a seguir? ¿Estás listo? No, estoy listo, estoy listo. ¿Estás listo? Sí. ¡Es increíble! ¿Es todo bueno o quieren que me suba otra vez? Si te subes otra vez. ¡No, güey! Mi experiencia en Niágara fue increíble. Aunque no estuvo tan chido quedarme ahí colgando, pude enfrentarme a miedo a las alturas. Además conocí gente muy interesante, como François y sus vinos naturales. Y a Dani y Eric con sus ideas punks de cómo manejar un restaurante. Aún así, este viaje por Canadá apenas está comenzando.